Otro video, otro video Pero este es mi primer video de favoritos del mes Hace tiempo que quería hacer favoritos y siempre era como que no Y se me pasaba el tiempo y saben, hacer un favoritos en quincena del mes es extraño Así que al fin vamos a hacer un favorito del mes Y bueno, estas son las cosas que yo he elegido que son mis favoritas Y obviamente si es el primer video que ves, suscríbete en la parte de aquí arriba Que todos los videos te van a llegar Y por si acaso yo me llamo Karina Pero bueno, vamos a comenzar por unas sombras que me gustan mucho Y son de la marca Sashville Pero como pueden ver acá se me han roto Estas de acá son de acá de Lima Y este de acá es el tono Safari Me gusta mucho esta marca Y ya pronto voy a hacer un review Y este tono es muy bonito Como pueden ver es un marrón oscuro y toda la sombra cae al costado Y el otro es un capuchino Y me parece que es un dúo que es súper Porque lo tienes en la cartera y lo usas en cualquier momento Aparte el marrón le queda a cualquier persona Entonces, y también saben que pueden hacer con la sombra marrón oscura Utilizarla como si fuese para las cejas Y la verdad es que es muy muy buena esta sombrita Miren, este, acá tengo otra Esta de acá es de otro tono que también me gusta Obviamente la otra es mi preferida Pero este de acá para que vean más o menos como es Y es súper fácil de llevar Y me gusta mucho Y tiene colores que realmente ustedes pueden usar No tiene como un rosado con verde Sino buenas combinaciones Y colores que me parecen esenciales que lleven en su cartera Luego también este de acá que es un rubor también de la marca de Sashbel Y este es en el tono pasión Así, pueden ver Y este de acá es un tono entre rosita, oscuro Es como así medio fuerte Como pueden ver Me gusta mucho porque te echas un poquito Y son súper pigmentantes Estos son mis favoritos de Sashbel La verdad es que me han dejado como que impresionada Súper impresionada, ¿sí? No, pero la verdad están muy buenos Y deberían probarlos Ah, y son súper baratos Porque estos de acá me costaron como 7 soles Que son como menos de 3 dólares O 3 dólares, sí 3 dólares son más o menos Este, buscan en internet también Por ahí lo ven He visto que lo ven en el mercado libre Este, de ahí Este de acá que es una prebase de Essica Y este es uno de mis favoritos favoritos Porque es una prebase, un primer Que te lo echas antes del maquillaje Pero si no quieres maquillarte nadita, nadita Y quieres que tu piel se vea más Así como lozana o una cosa así Sin necesidad de que tengas una cosa grasosa Que generalmente son la mayoría de las cremas Utiliza esta de acá Que es de Essica Y creo que, si no me equivoco Me costó como 12 soles O 15 soles Que son como 5 dólares a lo mucho Más o menos Este, este de aquí es el primer hair potenciador de maquillaje Y este de acá sí lo venden en Colombia En Venezuela Aquí en Perú En Chile En Argentina no estoy segura Pero lo venden en bastantes partes de Latinoamérica Así que este de acá me parece muy bueno Otro de mis favoritos es este Cuando me fui Por si no lo saben Me fui de viaje a Chile Y Argentina Entonces cuando estaba en el aeropuerto Yo dije Voy a aprovechar para comprar lo del Duty Free Y la verdad es que estaba como que Habían algunas cosas más baratas Y otras que estaban más caras que afuera Así que me parece extraño Pero bueno Este de acá Que es un esmalte de OPI Y miren Es un verde Que así como que Tiene brillitos No sé si logran distinguir Es un verde de OPI Y este de acá Es en el tono Cuco Cuco For this color O sea significa Cuco Para este color Me gustan mucho los nombres Porque son súper creativos Y es un verde Así como pueden ver Súper oscurito Y me gusta mucho Y este de acá Si lo tienen en todas partes Ah Para la gente de Perú Que no sabe dónde lo venden Lo tienen en San Falabella de San Isidro Y lo tienen obviamente en el aeropuerto Pero está en el Duty Free En la parte internacional Y en el centro comercial Camino Real Si no me equivoco Siguen ahí La verdad No estoy completamente segura De ahí Después de eso también Esto de acá Que me encanta Que es un perfume De Carolina Herrera Este de acá Que es el CH Y es un color Es un color Es un color Que es muy No es tan fuerte Pero tampoco es tan suavecito Y te lo echas Y te queda oliendo Por un ratazo Este de acá Ah El esmalte por si acaso Está como 10 dólares Está como 30 soles No, más de 10 dólares Son como 12 12 12, 13 dólares Por ahí Este de acá Es el perfume de CH Que les decía Y es muy rico Porque es una esencia Así Como que es la mitad A ver Qué rico Es una esencia así Que no es muy fuerte Ni es muy suavecita Y creo que Me parece que está como Unos 120 soles Por ahí O sea Unos 50 dólares A lo mucho Luego de eso También Esta crema de acá Que es de Hins Que siempre he usado A mi mamá Y recién la estoy usando yo Es una crema básica Que Que la verdad Es que te la puedes echar En cualquier momento del día Lo único que no me gusta mucho Es que es un poco oleosa O sea Te deja la piel un poco grasosa Y es lo que no me gusta De los perfumes De los perfumes De las cremas Eso es lo malo Pero De ahí es muy buena Porque te humecta bastante Y la verdad Es que es muy barata Creo que está como 10 soles Que son 4 dólares Más o menos Y esta es para piel normal Y hay para todo tipo de piel Y la verdad Que para mí Este Es un Como un básico Y también las venden en sachets Así que si te quieres Que salga más barato O quieres llevarlo en tu cartera Es una excelente opción Otra de mis favoritos Es este Que me vendió una amiga Que lo trajo su enamorado De Estados Unidos Y miren Lo tengo en mi cartuchera Esta es mi cartuchera Es de Roxy Por si quieren saberlo Miren Que es el loguito Y esta de acá Son estos geles Para desinfectar Y vienen acá Con su Con su holder Pero estos son Tan buenos Que miren Los tengo en mi cartuchera O sea Como voy a la universidad Entonces los llevo ahí Y nunca se me pierden Los amarran nada más Y estos de acá Cuesta un dólar cincuenta O sea Que si vives en Estados Unidos Está genial Y este de acá Es el que más me guste Que es en el En el olor Tropical Tropical No sé qué Bueno ahí lo están viendo Para que lo vean Y es buenísimo este olor Es un poco Frutado Pero a mí me gustan Hacer las colores Este es el Tropical Sorbet Float Y es buenísimo Y es un antibacterial Para Para llevarlo en tu cartera Y acá tengo en este de acá Que brille en la oscuridad Y este de acá Miren Glow in the dark Y este de acá Es el Aqua Yo hablo súper rápido Se me saca la garganta Ahora Estos Este Aretes de acá Miren O zarcillos Como le digan Ustedes en su país Que son de Duit Duit es una marca Que está acá en Perú Pero también tienen En Colombia Acá veo que tienen Colombia, Chile, Venezuela Y bueno en Perú Y aquí están los precios Miren Cuesta 12 soles 90 Que son como 5 dólares Más o menos Y vienen 3 parecitos Y son muy bonitos Tienen que buscar realmente Porque van a encontrar Algo que les va a gustar Seguramente Porque hay de los grandes Yo no soy de los aretes grandes Yo soy de estos más chiquitos Que son como perlitas De hecho estos vinieron acá Si no me equivoco Y este Y tienen como que Bastantes este Modelos Entonces Si yo eres una chica Que le gusta más A lo bohemio Que le gusta más Andar como que Con joyería así Este No sé Dorada O chiquita Como a mí Yo sé que algo de Duit Te va a gustar Entonces Era más que nada Para una recomendación Por si no saben Dónde encontrar las cosas Este De ahí otra cosa Que ahora sí Pasamos como que A las cosas Que ya no son tanto De belleza Si no En este caso Los bolsitos Miren estos bolsitos De acá Estos bolsitos Están como que De moda Que son de Long Champ Algo así Si no me equivoco Que los vi en el aeropuerto Cuando estaba en Chile Y yo dije Ah me voy a comprar uno Pero estaba como que 100 dólares 120 dólares Y dije No No hay forma Y este de acá Que es como que El más básico Y estos de acá No son muy grandes Pero estos de acá Los conseguí En el aeropuerto También los venden Y te cuesta mucho más barato Pero en el aeropuerto De Lima Por si acaso Y hay otra cosa Que también me gustó Cuando fui a Chile Y estuve en uno de los En uno de los lugares Donde salen los carros Estaciones Después de Estación Central Bueno si tú eres de Chile Me vas a entender Después de Estación Central Ahí hay como En la Estación San Borja Ahí venden Unos chocolates Que se llaman Chocolate Batón Batón No sé si se pronuncia así Ya Pero son buenísimos Me encantaron Si eres de Chile O de Brasil O de Argentina Seguro que los vas a encontrar Son un poco difíciles de encontrar Porque yo los busqué En otro lugar Y ya no habían Entonces yo Y tuve que regresar Para comprar Y son buenazos Y esos fueron los que me traje La verdad es que Estos son los dos últimos Que tengo Este es de chocolate Negro normal Y este es de chocolate blanco Y como verán Ya los he abierto Pero este Son bien bien ricos De verdad O sea No sé Si es que me quieren hacer feliz Y alguien me quiere mandar Estos chocolates Por favor Mándenmelos No mentira Este Y por último Sí Creo que esto es lo último Que les quería enseñar Era Ah no Me falta otro más El libro Mi favorito Mi libro favorito Del mes Y se llama Canciones para Paula Este libro es el primero Hay otro Hay otro más O sea El número dos Y este es muy muy bueno Y de verdad Te va a mantener entretenida Si tú eres como que A los hombres no tanto Pero si tú eres como que Hay una chica Y una chica así que le gusta Las redes sociales Las Le gustan las historias De amor Y esta es de una chica Que tenía 16 años 16 años creo Y bueno Yo sé que les va a gustar Es muy bonita Y te mantiene entretenida De verdad Y lo mejor De este libro ¿Saben qué? Es que está en internet Así que lo pueden buscar Y este es de Blue Jeans Que es el autor Y acá está Miren Les voy a poner acá Ahí está el link Para que ustedes lo busquen Él es lo mejor Y también se los voy a dejar Aquí abajo por si acaso Es lo mejor Porque de esta manera Ustedes no necesitan Comprar el libro Y empezarlo a leer Y si no les gusta Ya fue porque su plata Ya la gastaron No Sino que lo que ustedes Pueden hacer es Ir a la página Y si es que les gusta O no Lo empiezan a leer Pero solamente el final Lo pueden encontrar acá Entonces este Si quieren terminar de leerlo Tienen que comprar el libro Pero si ya saben Si no les gusta O si los atrapó Entonces se lo pueden comprar O no Y mi canción favorita del mes Es We are never getting back together De Sailor Swift Y es buenísima Realmente La tienen que escuchar Hay un montón de cobras Aquí en internet Y bueno Este Otro de mis favoritos Que es el último Creo que son estos ganchitos Miren No son lindos Me encantan Son así lindos Y saben que es lo mejor Que lo pueden hacer en casa Luego ya les voy a enseñar Cómo hacer estos ganchitos Y me dejan en el comentario Este Si es que quieren Que les enseñe Obviamente Porque me parece que Está genial reciclar ideas Y esas cosas Entonces sí Agréguenlo a sus favoritos Compártanlos en Facebook Y en Twitter Y también estoy dejando Mis links acá Compártanlos Para que sus amigos También vean los videos Estaba olvidando de decirles Que si quieren ganarse Unos bolsitos Así como estos Este Vean el próximo video Que van a saber Cómo poder ganarse Uno de estos bolsitos Están bonitos Y si es así El video de hoy día Que Dios los bendiga Mucho a todos ustedes Y nos vemos En el próximo video Estoy viendo si no me olvido de nada Espero no olvidarme de nada Ya saben Pasen por el segundo canal Y les dejo todos los links Y nos vemos en el próximo video Los quiero mucho Chao Yummy, yummy, yummy Buenazo La verdad es que Me encantos La verdad es que La verdad es que